¡Suscríbete! Latinoamérica, todo el Caribe y así que ahora feliz de estar acá de vuelta y como siempre con el trabajo. Pero ya estás bastante tiempo me imagino también con esa fecha. Sí, ya va a ser dos años. ¿Planes para formalizar algo aún? No, no, no. La relación es sumamente seria, pero los detalles los guardamos. El 2015 es retomar mi agencia de publicidad, mi revista de desarrollo social y cultural que la cerré obviamente por el año que me fui así que retomar eso y seguir adelante con el modelaje. Un beso gigante a pura vida y contenta de estar acá y espero poder estar pronto en el programa.